Aunque el objetivo principal es hacer énfasis en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, el desplazamiento del presidente Gustavo Petro a la Guajira tiene un mensaje político. Por eso, expertas explican que esta decisión es acertada y estratégica. Acertada porque es una forma de presionar al gobierno departamental de la Guajira y a sus municipios a responder a la sentencia de la Corte Constitucional para garantizar los derechos humanos de la población huayú. La presencia del gobierno nacional en la Guajira articula lo local y lo nacional para garantizar derechos fundamentales en el territorio. Es también una decisión estratégica para el gobierno porque es una forma de mostrarle al país que hay una voluntad de descentralizar el poder de no solamente gobernar desde Bogotá, sino de estar en territorios apartados que han sido vulnerados y además responder a necesidades sociales y económicas que es la agenda que el gobierno ha querido avanzar en el Congreso y no ha podido avanzar. El relacionamiento con el gobierno nacional dejará un plan de acción para mitigar muchos de los problemas sociales de ese departamento, entre ellos la muerte de niños por desnutrición. La gobernadora Diana Wilches ha resaltado que en esta semana se ha venido consolidando una agenda con cada uno de los ministros para tener líneas clanas y definir un plan de acción el cual será anunciado al finalizar la visita en conjunto con las acciones que tendrá en la emergencia social y económica. Este 27 de junio el presidente estará en Nazaret, en la Alta Guajira, donde se realizará el diálogo social con la autoridad de Huayú. Firmará el decreto de la Comisión de la Verdad, comisión científica que investiga muertes por desnutrición y anunciará mejoras para el hospital local.